Estos son los principales títulos del diario ABC Color del viernes 27 de marzo de 2009. Paraguay rechaza ofertas que hizo Brasil sobre Itaipú. Cierran Puente de la Amistad para exigir renegociación del tratado. Lugo pide audiencia al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Se haría en Trinidad y Tobago. Diputados aceptan la depredación del Chaco. Ampliamos esta información. Diputados rechaza deforestación cero. En el Alto Paraguay se talan por día más de mil hectáreas de bosque nativo. Bloquearon Puente Internacional en reclamo por renegociación de Itaipú. Protagonizaron sectores sociales de Paraguay y del Brasil. En la página 16 encontrará el editorial que trae el título Cerco Histórico, Nueva Arma Política de los Neomarxistas. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py. Y en el plano económico, presionar para libre disponibilidad. Universidades se comprometen a acompañar reclamos sobre soberanía energética. En deportes, con gran respeto se aguarda a la albirroja. Delegación llega a las 20.15 a Carrasco. Acompañan al ejemplar el ABC Estudiantil, el fascículo 16 del ARPA Paraguaya, el suplemento Wickem, el suplemento Salud Familiar, y el suplemento regional El Centinela.